Pin, pon, con, flor, posición, volante, también, lo que más te gusta de jugar, encontrar el punto de la diversión, representar a Argentina en un mundial, que se siente, un orgullo tremendo, se te vienen muchas cosas a la cabeza y es pasión también, me copiaste, que es la victoria para vos, difícil, ver como el fútbol femenino crece en mi país, tenés alguna cábala, si, tengo cábala, tengo, de siempre usar la misma ropa interior, la lavas, perdón, si, aclaro, la mugre, ¿Algún consejo para las chicas que quieren empezar a jugar? Sí, bueno, el más importante también, el de encontrar, el divertirse y trabajar, que los sueños están para cumplirse. ¿Hiciste alguna promesa si se clasifica octavos? No, no he hecho promesa, pero bueno, la dejo en suspenso para cuando se acerque el momento. Qué miedosa. Hacía una promesa, dale. No, no quiero, no tengo.